Muy buenos días amigos televidentes, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con los medios del grupo Telemicro. En esta ocasión nos unimos todos, Matinal 5, Despierta RD, a diario y la opción de la mañana para una entrevista simultánea que será transmitido a través de Telemicro Internacional y por una red de emisoras del grupo Telemicro, Conte Misto Clesmontaz, a quien le damos la bienvenida. También esta entrevista la compartiremos con Percio Maldonado, con Ulises Jiménez, que además es el director de prensa de Telemicro, Ana Mercy Otañez y el amigo Geraldino González, quienes son de Matinal, también a diario está Jeomar García, Lorena Isolano, Alberto Caminero de Despierta RD. Buenos días, Artemis Tocles. Muy buenos días y muy contento de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Ingeniero, miren, nos gustaría que usted nos dé una lectura a lo ocurrido hace recientemente, jueves, viernes de la semana pasada, en la Asociación Dominicana de Profesores, sobre todo usted que hizo un lanzamiento de su candidatura y dijo, el PLD, su unidad está erosionada. ¿Se perdió la ADP por esa erosión en la unidad de ese partido, como ocurrió con Roberto Salcedo en las elecciones pasadas? Sí, yo pienso que la derrota en la Asociación Dominicana de Profesores no puede verse al margen de las cosas que han estado ocurriendo entre el gremio y el ministerio. O sea, yo creo que un primer problema que hay que tener presente es la confrontación que se ha venido dando entre los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores y el ministro de Educación. Pero además, yo creo que concomitantemente con eso, al interior del gremio también se dieron situaciones que muestran los conflictos que se han estado generando dentro de la propia organización en lo que tiene que ver fundamentalmente con la gente que han estado identificadas con el sector que hasta este momento predominaba en la Asociación Dominicana de Profesores. O sea, ahí también se prestaron divisiones en diferentes provincias. Y yo diría que no se puede también perder de vista el agotamiento. O sea, yo creo que no se puede perder de vista que también hay momentos en donde la gente quiere cambio. Yo creo que también ahí se impuso la idea de que había que cambiar. Pero no puede verse al margen de las confrontaciones que se han venido dando desde hace un tiempo entre directivos de la ADP y los problemas con el ministro de Educación. Hay que decirle, temístocle, y disculpe, también esta transmisión está siendo compartida por los compañeros de la opción de la mañana, Johnny Vázquez, Santo Méndez, Gustavo Olivo y Bienvenido Rojas, quienes van a compartir, vamos a hacer la conexión en breve. Pelsio. Ingeniero, esos deseos de cambio que se producen a veces, ¿ustedes creen que han cuajado lo suficiente la sociedad dominicana como para sacar al PLD del pueblo? Bueno, eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo. Porque yo soy de los que sostengo que la agilidad de cambio se va dando cuando la gente comienza a sentirse mal con los que gobiernan. Yo he dicho que, por lo general hasta ahora, en la República Dominicana ha predominado el criterio de que si el país económicamente le va bien, la gente se exprese electoralmente a favor del partido que está gobernando. Eso ha sido hasta ahora. Cuando la economía funciona, la política va bien. Eso ha sido hasta ahora. Pero no necesariamente es así. O sea, yo he sostenido que no basta ya con que la economía le vaya bien. O sea, yo creo que hay otros elementos de carácter subjetivo que muy bien pueden determinar que aún yendo bien la economía, la gente decida cambiar. Yo siempre pongo el ejemplo, siempre yo, inclusive lo pregunté en una ocasión en un viaje que hice a Perú. Me llamaba mucho la atención el hecho de que en Perú los gobiernos que han pasado por Perú en los últimos años lo han hecho bien económicamente. Toledo lo hizo bien, Alan García lo hizo bien, Humala lo hizo bien en términos económicos. Sin embargo, si ustedes observan, en el caso del Perú, ninguno de esos gobernantes pudo lograr que su partido inclusive presentara candidato en las elecciones siguientes. Toledo no pudo presentar. Bueno, pero es que en el caso de Perú el sistema político está colapsado hace muchos años. Bueno, pero ahí hay un problema. Y todos esos candidatos se sustentan en movimientos coyunturales. Sí, pero no el APRA, el APRA era un partido histórico. Bueno, pero el APRA... Lo que quiero decir es que no basta la economía. O sea, la economía le iba muy bien y sin embargo, la gente decidió cambiar. El factor de la corrupción, por ejemplo, que puede ser un elemento real y subjetivo, como la granada de Odebrecht que explotó y se llevó a muchos gobiernos de América. ¿Pudiera ser ese factor? Combinado con un problema de división interna, sí. O sea, yo creo que si en el PLD se sigue alimentando la idea de la división, de la imposibilidad de que nos pongamos todos de acuerdo, yo creo que eso combinado con esos factores muy bien pudiera producir una derrota del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2020. Siempre pongo el ejemplo, siempre pongo el ejemplo de lo que ocurrió en el distrito. Yo recuerdo que 45 días antes de las elecciones aquí en la capital, Roberto, era imbatible. O sea, las encuestas le daban alrededor de un 65%, apareció este muchacho de candidato y en 45 días ganó las elecciones. Una serie de factores que se dieron ahí que también tienen que ver mucho con las cosas que estaban ocurriendo en el PLD que explican esta situación. De manera que si el PLD no logra mantener su cohesión interna, no logra mantenerse unido, todos estos factores subjetivos que se están generando en la sociedad dominicana muy bien pudieran gravitar de manera negativa en las elecciones del año 2020. No siendo usted todos esos factores y hablando de cambios, entonces, ¿cómo va a ser el proceso para que esos tres candidatos en el que usted comenzó a formar parte en el día de ayer puedan encontrar un camino y quizás alzarse con una nominación que pueda mantener al Partido de la Liberación Dominicana en el poder? Mire, nosotros tenemos pendiente definir ahora el 27 de octubre qué tipo de primaria va a utilizar el PLD. Yo le puedo asegurar a ustedes que desde el punto de vista mayoritario, en el Comité Central hay una actitud a favor de las primarias abiertas. Yo diría que habrá que ver ya luego de tomada la decisión cuál va a ser el curso que van a seguir los acontecimientos dentro del PLD. Pero si al final todo el mundo acepta la decisión del Comité Central, la que adopte el Comité Central, yo creo que eso puede enrumbar por buen camino al Partido de la Liberación Dominicana. Déjenme decirle una cosa, yo he sostenido que el éxito del PLD no puede verse al margen de que durante años y años en el PLD hay una cuestión que ha garantizado la unidad de la organización que ha sido aplicar el centralismo democrático en las decisiones del partido. O sea, el criterio es si la mayoría de la dirección de un organismo decide por aquí por aquí es que vamos, la minoría tiene que acatarlo. No importa que le guste o que no le guste. Esa ha sido digamos la práctica histórica del PLD. La mayoría, la minoría acepta lo que decida la mayoría. Lo que ha ocurrido, y esto es un elemento importante, es que en los últimos años estas cosas han estado cambiando en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya no necesariamente la minoría acepta lo que decida la mayoría. Inclusive, hemos llegado al extremo de tener que establecer a nivel del comité político que para tomar decisiones el voto tiene que ser cualificado. O sea, ya no es un voto de mayoría, ya ahora hay que tener un 75% de la matrícula del comité político para tomar una decisión. Cuando antes se entendía que si el 51% de la matrícula o de los presentes decían que era por aquí que íbamos, todo el mundo tenía que acatar la decisión. Yo creo que un elemento que ha estado gravitando de manera muy negativa es que se percibe, no es que se percibe, es una realidad que en los organismos de dirección ya la minoría no acepta lo que decida la mayoría. Ingeniero, en las elecciones del 16, antes de las elecciones del 16, en el PLD se llegó a un acuerdo en donde prácticamente se anuló el poder de decisión de las bases del partido. Incluso el PLD es un partido que ya tiene no sé cuántos años que no renova su dirección a nivel de base, intermedio, municipal, ecuadro, etc. ¿Usted cree que para estas elecciones habría necesariamente que cualquier acuerdo a que se llegue para la unificación del partido tendría que tener dentro ese ingrediente de la renovación general de ese partido desde la base hasta el más alto organismo? No, pero es que yo creo que si se acepta la celebración de primarias abiertas ya eso comienza un proceso de renovación del partido de la liberación dominicana. O sea, el permitir que sean las bases del partido las que decidan de manera libre quién va a ser el candidato o los candidatos del partido, yo creo que ya esa es una primera señal. Porque déjenme decirles lo siguiente, señores, yo creo que yo ayer traté de establecer que si bien el partido de la liberación dominicana ha hecho excelente gobierno, en el ejercicio del gobierno el PLD se ha ido erosionando, se ha ido perdiendo la confianza entre los dirigentes, inclusive a veces da la impresión de que nos tratamos como enemigos. y en ese contexto el PLD ha perdido la capacidad, inclusive hace ya mucho tiempo el compañero Danilo Medina lo reconoció públicamente, yo creo que fue una entrevista donde tú Percio le preguntaste a Danilo y el presidente Danilo dijo ya hemos llegado a un punto tal que no creemos unos en otros y por tanto hemos perdido la capacidad de gerenciar los procesos internos del partido de la liberación dominicana. O sea, lo que estamos dentro del PLD sabemos las cosas que se recurren en esos procesos. Por tanto, la idea de que las primarias sean abiertas y que la dirija la Junta Central Electoral va en esa dirección. En gran medida asegurar realmente que lo que decida democráticamente la base del PLD se ha respetado. Porque ahora mismo en el esquema actual no hay garantía de que con lo que ha sido lo tradicional en el PLD lo que la base del partido decida se respete. Entonces yo creo que esta lucha que ha habido por la manera como deben celebrarse la primaria y quién debe dirigir la primaria en gran medida tiene también una gran connotación de renovación. O sea, lo que estamos tratando de iniciar un proceso de renovación dentro del PLD que sean las bases las que al final de cuentas decían lo que va a ocurrir. Ingeniero, usted habla de centralismo democrático y que aparentemente se ha ido perdiendo. habla también de un fomento o un alimento de la división. ¿Quién o qué ha estado propiciando este tipo de comportamiento dentro del partido de la liberación dominicana? Hay muchos factores. Yo diría que desde el momento mismo en que nosotros aceptamos que la decisión mayoritaria fuera violentada y automáticamente ahí dejamos abierta la puerta a esta situación a la que yo me estoy haciendo referencia. Yo creo que en el caso concreto del PLD garantizar la unidad del partido pasa por respetar las decisiones mayoritarias. Si la base de manera mayoritaria los organismos deciden que es por aquí que no vamos yo creo que todo el mundo tiene que aceptar eso. Yo diría que a partir del momento mismo que se objetó la decisión del comité político de ir a una reforma constitucional para viabilizar la reelección del compañero Danilo Medina ahí automáticamente comenzó a generarse un problema dentro del PLD porque se violentó una decisión del comité político que establecía que el PLD tenía que involucrarse a nivel del congreso en un proceso para modificar la constitución para viabilizar la reelección del compañero Danilo Medina a partir de ahí automáticamente ¿Quiénes violentaron? ¿Quiénes cayeron? Ustedes lo saben la indisciplina yo recuerdo yo recuerdo todo lo que ocurrió a partir de ahí ya se generó una situación que ha cambiado radicalmente el funcionamiento de la organización hasta el punto de que inclusive se logra establecer en un acuerdo que para tomar una decisión el 75% de los miembros del comité político tienen que votar a favor recuerdo un discurso del presidente Leónel Fernández que se transmitió incluso por acá donde dejaba entrever un cuestionamiento a esa decisión ¿a eso se refiere parte? yo creo que no podemos ocultar real y efectivamente el hecho de que el propio presidente del partido fuera el que al violentara eso ha sido un factor que ha estado gravitando de manera negativa en el funcionamiento y si se le aplicaba la disciplina desde el origen del PLD ¿qué habría ocurrido con el presidente del PLD? no, no ahí no era un problema de que se le aplicara o no la aplicara ahí el problema era que se respetara la decisión eso era lo correcto Ingeniero usted es una figura que está aspirando al cargo más importante de una nación a dirigir la nación la República Dominicana y lamentablemente usted estuvo de breve forma involucrado en el caso de Brecht ¿cómo ha marcado esto a su vida a su familia sus aspiraciones lo que la gente que está en su entorno que lo apoya ve en ese trayecto que usted quiere cursar? mire yo creo que el que esté en la actividad política tiene que estar preparado para todo recuerdo que Juan Pablo nos decía nosotros cuando empezamos siendo muchachos la actividad política el que se metía en eso tenía que estar preparado para la cárcel o el cementerio por tanto esto yo lo he visto como parte de la lucha política al final cuando uno evalúa ya la el los resultados a la conclusión que uno llega es que si la gente evalúa a fondo las cosas que ocurrieron tiene que concluir que quien les habla es una persona seria y honesta porque las autoridades me investigaron de arriba a abajo pidieron informaciones a todas partes del mundo aquí hubo gente que llegó a decir que yo tenía fondos depositados en bancos extranjeros inclusive daban cuentas daban 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 cantidades de dinero que yo tenía lo investigaron las autoridades evidenciaron que no que no es verdad que no tengo cuenta bancaria en ningún lado por tanto yo creo que lo que debe primar en esto es la valoración de las cosas de las cosas que finalmente salieron a relucir las autoridades lo que han demostrado que es una persona seria yo decía hace unos días en un programa anterior que no es la primera vez que me investigan ya en una ocasión anterior en el gobierno de Hipólito Mejía a mi se me revisó de arriba abajo y al final el propio presidente Hipólito Mejía tuvo que reconocer que yo era una persona honesta de manera que yo creo que si algo debe salir de esto que una valoración debe hacerse la población de esto es que en mi caso yo he ejercido la política de manera seria y he dicho inclusive mucha gente pierde de vista que yo fui durante 12 años consecutivos ministro de economía previamente a veces yo también durante dos años y medio había sido secretario técnico de la presidencia me hicieron como ocho auditorías a la cámara de cuentas nunca encontraron nada que pudiera poner en entredicho la manera como yo maneje los fondos públicos en el caso suyo del expediente Odebrecht usted ha quedado liberado o su caso está archivado porque no se tengan las pruebas suficientes como ha dicho la Procuraduría General de la República lo que yo entiendo es que si no hay prueba no hay prueba suficiente en gran medida eso significa que estoy liberado no han podido encontrar pruebas que indiquen que yo he cometido actos indecorosos y por tanto eso puede que esté archivado ahora de manera provisional pero al final va a tener que archivarlo de manera definitiva ¿por qué cree usted que fue incluido? porque también eso es un tema de que muchos de los que han sido sacados dicen bueno quisieron hacerme un daño políticamente yo diría que uno no puede perder de vista de que este es un caso complicado un caso que vino de fuera un caso que se generó aquí un caso que se manejó sobre la base de los nombres que se mencionaban yo creo que si en una primera parte las cosas no se manejaron bien porque no se hicieron las investigaciones que posteriormente se hicieron porque el simple hecho de que te mencionaran tu nombre no era ya de antemano indicación de que tú habías cometido actos indecorosos actos indebidos pero yo pienso que hay que hay que reconocerle a la procuraduría general de la república que hizo una investigación a fondo posteriormente y que cuando hizo esa investigación a fondo reconoció en mi caso y en otros casos se habían cometido errores yo creo que eso de por si yo creo que tiene un valor ingeniero vamos a conectar con nuestros compañeros de la opción de la opción y en este momento Santos Méndez quiere hacerle una pregunta Muy buenos días a todos los colegas y a nuestro distinguido invitado don Temístocles Montaz si en este país hay algún técnico que conozca los temas de profundidad de nuestro país es don Juan Temístocles Montaz cuando digo esto pienso en la estrategia nacional de desarrollo esa ley que fue aprobada hace algún tiempo está a medio camino pero quisiera que él me haga una referencia sobre todo al llamado pacto fiscal que no acaba de empezar por razones diversas ¿qué usted haría para en caso de que llegue a la presidencia de la república para finalmente desbrozar ese camino y que tengamos un pacto fiscal? Mire cuando nosotros planteamos la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo una de las conclusiones que sacamos de todos los estudios que se hicieron tanto a nivel técnico como a nivel de los contactos con los diferentes sectores de la sociedad es que el desarrollo de un país cuesta o sea los países no se desarrollan por obra y gracia del Espíritu Santo hay que financiar el desarrollo por esa razón como sabíamos que el país tenía que abocarse a pactos como el pacto por la educación el pacto por la electricidad llegamos a la conclusión obviamente de que eso necesitaba recursos esos pactos necesitaban recursos la idea del 4% del Producto Interno Bruto para la educación surge de ahí pero si ustedes observan en la estrategia nacional de desarrollo se establecía un programa de incremento del gasto en educación que no simplemente se reducía al 4% del Producto Interno Bruto inclusive ya al día de hoy lo que se establecía era que el gasto en educación debía estar rondando alrededor del 6% del Producto Interno Bruto pero lo mismo ocurría con el gasto en salud y no se puede perder de vista que en el sector salud se está gastando alrededor del 2% del Producto Interno Bruto estamos muy por debajo de la media de los países de América Latina y obviamente entendíamos también como un elemento fundamental la necesidad de que si queríamos garantizar seguridad ciudadana si queríamos evitar la violencia en la República Dominicana había que dignificar los cuerpos policiales y los cuerpos militares y que por tanto eso significaba también más recursos de ahí la idea de plantear un pacto fiscal la idea del pacto fiscal era que la República Dominicana se sincerizara yo siempre he dicho que la República Dominicana es hoy posiblemente el segundo país de América Latina que menos presión tributaria tiene después de Guatemala nosotros somos el país de menor presión tributaria y por tanto somos el país de América Latina posiblemente después de Guatemala que menos gasta en el continente o sea aquí ya tú te encuentras con países como Argentina que te gastan el 34% del PIB Brasil te gasta el 36% del PIB Bolivia te gasta casi el 40% del PIB Chile te gasta por encima del 22% del PIB y en la República Dominicana gastamos el 16% del PIB de manera que si el país quiere financiar su desarrollo tiene que entender que tiene que llegar a un pacto y obviamente no se trata solo de un pacto en donde se aborden los problemas del ingreso del Estado también que se aborde el tema del gasto del Estado yo siempre he dicho que a la hora de hablar de fiscalidad hay que tener en cuenta tres componentes el tema del gasto el tema del ingreso y el tema del financiamiento la idea con el pacto fiscal era que pudiéramos ponernos de acuerdo de cara al futuro como el país iba a manejar su política de gasto su política de ingreso y su política de financiamiento y yo creo que sigue siendo válido no importa quien gobierne en el futuro el país necesita redefinir con claridad el tema el tema de su fiscalidad a propósito del pacto fiscal hay una gran presión social en estos momentos en el país ya se han producido varios paros pidiendo la reducción de los combustibles creo que los combustibles han sido grabados de manera los últimos 20 años y a cada vez si se va a aumentar a los profesores a los médicos cualquier tipo de aumento se graba el combustible ahora se está pidiendo una reforma a la ley de hidrocarburos y una reducción para que haya una reducción en los combustibles este llamado a paro que está para mañana y para el miércoles y que posiblemente hoy se anuncie paros sorpresa de los transportistas usted lo ve es posible una reforma a la ley de hidrocarburos que se reduzca el precio de los combustibles esta huelga es conspirativa es reivindicativa son chantaje como dice José Ramón Peralta vamos con el tema de la ley y voy a hablar con el tema de la ley porque a mi es que en realidad me ha tocado trabajar todo el tema de esa reforma a finales de la primera gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández nosotros sometimos a la consideración del congreso nacional la ley de los hidrocarburos fuimos nosotros quien la aprueba es hipólito pero quienes la sometemos somos nosotros la idea era en gran medida transparentar con esa ley la manera de fijación de los precios es a partir de ahí que se establece que semanalmente debían fijarse los precios de los hidrocarburos y se buscaba con esto eliminar la discrecionalidad que había en la fijación de los precios determinaba que en un momento en que los precios caían el gobierno podía hacerse con un excedente que le llamaban diferencial del petróleo ustedes lo recordarán que se utilizaba para pagar la deuda externa pero que cuando los precios volvían a subir entonces ese diferencial se eliminaba y había problema para el pago de la deuda externa a partir de ese momento se estableció un esquema que permitió que el estado comenzara a recibir los recursos necesarios para financiar el pago de la deuda externa ahora bien ustedes recordarán que cuando el presidente Hipólito Mija llegó al gobierno por problema de fiscalidad por problema de fiscalidad Hipólito decidió incrementar una comisión de cambio que había que se utilizaba en ese entonces era relativamente pequeña llegaba creo que a un 4 o un 5 por ciento que se utilizaba para grabar las operaciones de compras en el exterior esa comisión cambiaria llegó a representar alrededor de un 15 o un 16 por ciento de lo que se compraba y llegó a convertirse en el tercer impuesto del país en términos de dinero eso representaba casi o sea era el tercer impuesto en importancia del país ahora que resulta que también en el gobierno de Hipólito se aprobó el tratado de libre comercio con los Estados Unidos el tratado de libre comercio con los Estados Unidos obligaba a eliminar aranceles y ese era un par arancel se entendía como un arancel se le decía par arancel pero era un arancel entonces las autoridades económicas ya nosotros estábamos en el gobierno donde encontramos con esta situación que hacer con este par arancel que ya representaba el tercer impuesto que el gobierno no podía desatenderse de esos recursos y por tanto lo que se entendió es que una manera para resolver el problema era que ese impuesto que era un impuesto al comercio exterior debíamos transformarlo en un impuesto interno y ahí se estableció entonces el acvalore a los precios de los combustibles es de ahí que viene eso yo creo que es importante que lo sepamos porque cuando estamos hablando de bajar los precios estamos perdiendo de cuenta todas estas cosas que se generaron antes la gente pagaba la comisión cambiaria y nadie decía nada nadie decía nada porque era indirecto ahora en gran medida tú lo sientes porque te lo están cobrando a ti de manera directa pero yo soy de lo que entiendo que un país que tiene una presión tributaria de un 14% del Producto Interno Bruto un 14% del Producto Interno Bruto venir ahora a rebajar impuestos yo creo que no no va en la dirección correcta no va en la dirección correcta por eso yo he dicho que lo correcto debería ser desde el gobierno es que se entre en un proceso de negociación y que se le busque una salida al tema del transporte una salida que muy bien pudiera ir en la dirección yo he dicho que hay algo muy parecido hay un esquema parecido ya que se aplica que da buenos resultados que es el bonogás busquemos un esquema ingeniero bonodiésel puede ser cuando usted habla de que el país tiene un 14% de presión tributaria es una forma correcta de ver la economía porque en una economía donde casi el 50 a veces hay quienes dicen que el 60% de la economía es informal usted está haciendo una media en el Producto Interno Bruto pero ese 50% no está dentro del esquema de pago de impuestos parecería que el país necesita primero que el pacto fiscal un proceso de organización de su economía para poder identificar realmente cuál es la presión tributaria porque quienes pagan impuestos dicen que no pagan un 14% comenzando por el impuesto a renta pagan un 27% un 29% déjame decirte lo siguiente el tema de la informalidad es un tema común prácticamente a todos los países de América Latina o sea cuando tú estás hablando de que aquí alrededor del 50 y tanto por ciento de los trabajadores trabajan en el sector informal eso es más o menos lo que ocurre en casi todos los países de América Latina y sin embargo en esos países la presión tributaria es diferente o sea yo no digo que no haya problema yo no digo que el tema sea nada más ir a un pacto fiscal para incrementar tasas yo creo que hay un problema también serio de evasión fiscal en la República Dominicana o sea los cálculos que se han hecho ponen en evidencia de que si aquí no hubieran tantas exenciones o sea nosotros deberíamos tener una presión tributaria del orden del 22% ahora ahí está de por medio que hay que sentarse a discutir y a evaluar si las exenciones que se están dando van en la dirección correcta o no van en la dirección correcta pero yo lo que lo que insisto en esto el tema el tema de la informalidad es un tema recurrente en América Latina y cuando yo te hablo de que la República Dominicana es uno de los países de la región de América Latina que tiene la presión tributaria más baja es un dato que no solamente lo digo yo lo dicen todos los organismos internacionales y lo dicen en función de esa realidad que se da en el continente ingeniero usted hizo ayer un acto muy importante en el centro olímpico convocó a militantes del partido simpatizante y seguidores suyos del partido de la liberación dominicana ese acto que usted celebra marca el principio de visitas en todo el país de actividades a nivel de todos los municipios cuál es el plan bueno mire yo he estado yo estuve previo al acto visitando todas las estructuras del partido en todas las provincias del país yo te puedo asegurar a ti que yo en el último año yo recorrí posiblemente más de tres veces el país de punta a punta yo armé una estructura yo tengo una estructura nacional yo tengo una estructura en todas las provincias del país yo tengo una estructura que trabaja para este proyecto y la celebración del acto de ayer en gran medida lo que confirma es que si hay alguien dentro del PLD que tiene hoy una estructura que puede que puede o sea yo diría que Danilo la tiene y la tiene el compañero Leónel Fernández pero no creo que haya otro dentro de los precandidatos del PLD que tenga una estructura con raíces nacionales como la tengo yo ese acto de ayer así lo lo confirma obviamente ya hemos ya hemos hecho el lanzamiento y de ahora en adelante lo que vamos a es arreciar el trabajo con esos compañeros a los fines de llegar a más compañeros comprometerlos con este proyecto y trabajar para que cuando se celebre la primera del partido podamos competir airosamente vamos a pedirle su anuencia vamos a hacer una breve pausa y luego retornamos aquí en esta entrevista simultánea de los medios de comunicación del grupo telemicro de los medios que se puede que se puede que se puede hacer un montón de que se puede ver Gracias.